¿Qué es un muñeco? Hola chicos, ¿cómo están? En el marco de nuestro taller de arte y reciclado, les propongo hacer un muñeco. Es muy fácil de hacer porque necesitamos materiales que seguramente en casa tenemos. Por ejemplo, un pedazo de género. Puede ser cualquiera, un repasador, una prenda que no usemos, un pedazo de toalla. Yo tengo eso justamente, un pedazo de toalla que mide 28 por 40 centímetros. Si la medida se acerca a esa, va a andar bien. Después vamos a usar un par de banditas elásticas, si no tienen, usan las gomitas del pelo. Plasticola, común, un pedazo de cinta si tienen. Y un marcador grueso para hacerle la carita al muñeco. O retacitos de tela para recortar los ojitos y la boca, como ustedes quieran. Bueno, el paso número uno es, vamos a empezar a enroscar la tela por el lado más largo, hasta la mitad. Espero que se vea bien. ¿Ven? Enroscamos los dos lados hasta la mitad. Queda así. Una vez que tenemos esto, lo vamos a doblar. No por la mitad, vamos a tratar que un lado quede más largo que el otro. Se ve ahí, este queda más largo. Y acá, a la altura donde tengo los dedos, vamos a poner una de las banditas elásticas. Le vamos a dar varias vueltas, que ejerza mucha presión. Listo. El paso siguiente es empezar a armarle la carita. Entonces, vamos a poner los dedos acá dentro de la tela. Tenemos la tela enrollada. Sacamos un poquito de tela y armamos como una pelotita. También ponemos una bandita elástica, bien fuerte. Los pliegues de la tela van a ocultar la bandita, que no se va a ver. Hacemos eso en las dos puntas. Damos varias vueltas. ¿Listo? Nos queda esto. Como la carita nos quedó un poquito arrugada, vamos a ponerle acá en el medio un bollito de papel, o más tela, papel de diario, lo que tengan a mano. Yo usé un rollo de cocina. Para sacarle las arrugas y que nos quede la cara un poquito más cachetona. Y ahora sí, con un marcador, vamos a dibujarle los ojitos y la boca. Yo voy a pegar los ojitos de tela. Por último, con una cinta, se la vamos a atar al cuello, para que tape la bandita. Ahora les muestro cómo me quedó a mí. Bueno, yo le pegué los ojitos y la boca de tela, le puse el moñito, y miren cómo quedó la rana finalmente. Espero que les guste y si la hacen, espero recibir alguna foto. Un beso chicos. Hasta pronto.